En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, todas las alabanzas pertenecen a Allah, quien dice en su libro sagrado, adoren a su Señor y hagan el bien, que así alcanzarán el triunfo. También Allah dice en otra ley en el sagrado Corán, una palabra amable, perdonar, es mejor que una caridad seguida de un agravio, pues Allah es opulento e indulgente. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto a Allah, y atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, ciertamente el Islam conlleva un mensaje que incluye todos los principios más elevados y los ideales supremos, entre los cuales se destaca el principio de hacer favores y buenas acciones a los demás sin esperar nada a cambio y tratarse amistosamente hacia ellos. Pues es un valor que se construye a base del honor del alma y la ternura del corazón. Por este motivo, Allah eleva la posición de esa virtud y lo convierte en uno de sus nombres más bellos. A ese respecto, Allah dice, Él es Allah, no hay otra divinidad salvo a Él, el soberano supremo, el santísimo, el salvador, el dispensador de seguridad, el custodio de la fe, el todopoderoso, el dominador, y el soberbio glorificado, sí Allah, está por encima de las divinidades que la asocian. Pues así, Allah alivia las penas de sus siervos y les ayuda para sustituir el estado de pobreza con otro de riqueza, para superar la enfermedad y gozar de buena salud, para convertir el miedo y la tristeza en tranquilidad e instabilidad. Además, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, solía pedir a Allah diciendo, Oh Allah, perdóname, ten misericordia de mí, absuélveme de todo el mal, guíame y susténtame. Asimismo, Allah alabanosía descendió sus infinitas bendiciones a todas las criaturas en aras de complacerles, satisfacer sus necesidades y tranquilizar sus corazones. Y aquí la madre del profeta Moisés la pasea con él cuando se entristeció por la pérdida de su bebé recién nacido, Alá lo devolvió a ella para confortar su corazón. En este respecto, Alá dice en el sagrado Corán, Así, se lo devolvía a su madre como nodriza para consuelo en sus ojos, para que no se entristeciera y supiera que la promesa de Allah siempre se cumple, aunque la mayoría de la gente lo ignore. Y cuando nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, se vio obligado a abandonar a su patria y emigrar a Medina, Alá le alevió el corazón y le reveló estas palabras inmediatamente, diciendo en el sagrado Corán, Oh, Muhammad, quien te ha ordenado el Corán, te hará regresar a un lugar establecido, es decir, a la Mecca. De igual manera, dicha virtud se encuentra en la vida de nuestro profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Alá sean con él, especialmente cuando regresó a su esposa Jadija después del primer encuentro que mantuvo con el arcángel Gabriel. Y mientras su corazón latía salvajemente, hasta que se encontró con Jadija y le dijo, Tápame, tápame. Ella lo cubrió con una manta hasta que su temor se disipó. Entonces, el profeta le dijo a Jadija, Oh, Jadija, tengo miedo por mí. Y le relató lo sucedido con el arcángel Gabriel. Entonces, la esposa Jadija le dijo, No, alégrate, ya que Alá jamás te va a defraudar. Tú mantienes los lazos de parentesco. Hablas siempre con la verdad. Ayudas al pobre y al necesitado. Sirves generosamente a tus huéspedes. Y asistes a los que son golpeados por una calamidad. Igualmente, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se han con él. Nos dio grandes ejemplos a este respecto. Cuando recibió a los pobres musulmanes, quienes le quejaban su incapacidad de dar una caridad por falta de dinero. Y le dijeron al profeta, Oh, mensajero de Allah, los ricos se han quedado con las recompensas. Rezan como nosotros rezamos. Ayunan como nosotros ayunamos. En la caridad gastan lo que sobra de sus bienes. Entonces, el profeta les miró y les dijo, ¿Acaso Allah no expuso nada para gastarlo en caridad? Pues cada tasbih, es decir, subhanallah, o sea, gloria a Allah, es una caridad. Cada takbir, decir, Allahu Akbar, es decir, Allah es más grande, es una caridad. Cada tahmid, decir, alhamdulillah, o sea, toda la alabanza pertenece a Allah, es una caridad. Cada tahlil, es decir, la ilaha illallah, que no hay otra divinidad más que Allah, es una caridad. Ordenar con las buenas obras es una caridad. Y prohibir los malos hechos es otra caridad. De esta manera, y a reflexionar la sharia del Islam, encontrará que el mensaje del Islam viene a favor de la humanidad entera, especialmente a los débiles. Pues Allah dice en el Sagrado Corán, no maltrates al huérfano, ni rehaces al mendigo. Es decir, trata con ellos con amabilidad. Igualmente, nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no se informa de ciento. ¿Acaso Allah los ayudaría a vencer? ¿Y les proveería si no fuera por los débiles que hay entre ustedes? Entonces, en otra ocasión, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, yo el que se ocupa de un huérfano, yo el que se ocupa de un huérfano, estaremos así en el paraíso. Y unió los dos dedos, lo del índice y lo del medio. Además, el profeta, en otra ocasión, nos informa, quien se esfuerza para ayudar a una viuda y a los pobres es como aquel que lucha en la jihad por la causa de Allah y como el que está rizando de pie por la noche sin descansar y ayuna continuamente sin romper su ayuno. Del mismo modo, un hombre fue a ver al mensajero de Allah y le dijo, oh mensajero de Allah, ¿cuál es la persona más querida para Allah? ¿Y cuáles son las acciones más queridas para Allah? Entonces, el mensajero le dijo, las acciones más queridas para Allah glorificado, exaltado, son llevar la alegría a un creyente, aliviar su angustia, pagar las deudas por él, disipar su hambre y acompañar a un hermano para satisfacer sus necesidades es más querido para mí que llevar a cabo el retiro espiritual en esta mezquita durante un mes. Es decir, dentro de la mezquita del profeta en Medina. Asimismo, el profeta dijo, los más queridos por Allah entre la gente son quienes hacen el mayor beneficio a las personas. Así no cabe la menor duda de que todo aquello representa un valor que lleva a la interrelación entre las diferentes sociedades, pues el Islam no reconoce con el egoísmo ni con el negativismo, sino con la fraternidad sincera, la comprensión y el respeto de los sentimientos de los demás. A ese respecto, el mensajero, la paz y las bendiciones de Allah afirma que el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, ternura y colaboración es como el cuerpo humano. Que si se duele un órgano, se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el insomnio. En este contexto, Abisarí el-Judari dijo, mientras estábamos con el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él de viaje, llegó un hombre en su montura y se puso a mirar a la izquierda y a la derecha. Entonces, el mensajero de Allah dijo, quien tenga una montura adicional, que se lo dé a quien no lo tiene. Y quien tenga algo adicional de comida, que se lo dé a quien no lo tiene. Entonces, el profeta mencionó todos los tipos de bienes hasta que pensamos que nadie tendría derecho a quedarse con nada de lo que le sobraba. En términos generales, poniendo esa virtud en práctica, puede ser con los hechos, con una palabra, con una súplica sincera, con una sonrisa. A ese respecto, el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, no desprecies nada de cualquier bien que puedas dar a la gente. Y que cuando hables con tu hermano, lo hagas con una cara alegre y agradable. Pues eso forma parte de hacer el bien. Así, todo aquello tiene unos grandes impactos en la interrelación de los corazones, la unión de la OMA y la coherencia comunitaria. Pedimos a Allah a la Badosía que nos conceda hacer el bien, evitar el mal y tratar amistosamente hacia los demás.